Y en el saludo va a todos los carcobeleros, de Iguatlán de Madero, de Pantepecuela, de Hidalgo, de San Lorenzo, de Hidalgo, de Pantepecuela, de Pantepecuela, de Pantepecuela, de Iguatlán de Madero, de Pantepecuela, de Pantepecuela, de Pantepecuela, de Iguatlán de Madero. ¡Eh, eh, eh! ¡El Benrito Carnavalero! ¡Eso! ¡Azuchico Pepe! ¡Azuchico Pepe! ¡Allá para la familia Vicencio! ¡Azuchico Pepe! ¡Milia Martínez! ¡Familia Santos! ¡El Saturno de las Manzanas! ¡Allá por San Marcos! ¡Familia Santos! ¡Familia Santos! En San Grigorio Música Hasta Acuautla Son los carnavaleros Eso, bailando, bailando Música Para Alex Soventino Música Para Don Goyo En Tenexondo Música De Petro Hernández Música 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 Música